En pleno centro de Piura, un sujeto aterrorizó a los comensales de un restaurante ubicado en la calle Huancavelica, donde el delincuente habría ingresado con un cuchillo para robar. Sin imaginar, uno de los comensales lo enfrentaría y reduciría de inmediato, a pesar de que trató de huir. El delincuente, al verse sorprendido, atacó con un arma blanca a uno de los comensales, quien lo retiró del establecimiento a Jalones, lo lamentable es que en pleno centro de Piura no se encontraba ninguna unidad de la policía cerca del lugar, por lo que tuvo que pasar un promedio de 15 minutos para que los agentes del orden llegaran y llevaran a este sujeto. a la comisaría de Piura. El delincuente quedó bajo custodia policial. Se conoció que en las últimas semanas, dentro del centro de Piura, se han registrado más de 12 asaltos a mano armada y a nivel regional se vienen reportando 40 asaltos con arma blanca. Tres de ellas, víctimas con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Dos estarían en peligro de muerte.